Lo que hicieron la semana pasada, ¿lo tienen que decir de nuevo? Sí, vamos a leerlo. ¿Correcto? Eso ya va a tener a la mano. Eso lo dije antes de empezar con el video. Así que, muy bien, ya vamos a tener todo esto a la mano. Bien, listo. Ahora sí, por si se han dado cuenta, tengo ahora un micrófono más. Clarito, por así decirlo. Más sofisticado como para poder escucharlo mejor y que ustedes me escuchen a la perfección. ¿Correcto? Bien, listo. Vamos a empezar entonces, ¿ok? Camila. Camila. A ver, si está con nosotros Camila. Camila. Hace rato hemos estado hablando muy bien. Y ahora, te pregunto, no le tiras el micrófono. Camila. Bueno, seguimos. ¿Gabriela? ¿Gabriela o Camila? ¿Camila? ¿Camila? Camila, vamos a leer tu lectura, ¿ok? De tu deporte favorito. Te escucho, en inglés. ¿No lo tienes ahí, Camila? Hola. Ay. Ya, ya, ya. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te escucho, Camila? ¿En inglés? Sí, por favor. Es que yo no entiendo inglés. De eso se trata, entenderlo y aprenderlo todos juntos. Ya. ¿Te escuchamos, Camila? Ya. Hoy, es que no sé hablar en inglés. Nadie nace sabiendo, Camila. Por favor, lee y te vamos corrigiendo. ¿Qué? 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 Sigue, Camila, sigue. Sigue, Camila, sigue. Muy bien. Muy bien. Falta uno más. A ver. Muy bien, muy bien. Camila, mira, lo que vas a hacer es practicarlo mejor y atención para todos, la próxima semana vamos a tomarles una pequeña exposición de esta lectura. ¿Ya? Practícalo, Camila. ¿Ya? Bien. Practícalo con el Google, que Google sabe. Ahí está. Bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Ahora sí, desactivá tu micrófono, Camilita. Gracias. ¿Gabriel? Vamos contigo ahora, con tu lectura, ¿ya? ¿Gabriel? Profesor, yo lo tengo en español nomás. ¿Y por qué no lo hiciste en inglés? ¿Qué pasó? Si eso se dejó como tarea. Sí, sí lo hice. Quiero que lo hagas entonces, que lo leas en inglés. ¿No lo has hecho? Sí, lo hice, solo que ahorita no lo tengo en inglés. ¿Y dónde está? ¿O no lo has hecho? ¿Gabriel? Hazlo, por favor, ¿ya? Para poder escucharte al final, ¿ya? Hazlo en inglés. ¿Ya, Gabriel? Gracias. Bien. De esta manera se canotar, pues, ¿no? Bien. ¿Diego? Profesor. Deo, dale, quieres escucharte en inglés, ¿ya? Ya, profesor. Mi favorito, mi favorito, mi favorito, mi favorito, mi favorito, mi favorito es el nombre de soccer. Each team as 11 players were the shirt, stockings, slippers, ball. And it consists of knowing how to shot a ball in the ball of the opposing team. Y practicé, practicé, practicé since I was five years old. Muy bien, eso es. Solamente por ahí es my favorite, no es my favorite, ¿ya? Es my favorite, ¿ya? Y arqueamos un poquito la lengua, sobre todo para las palabras que tenemos R, ¿ok? En este caso, para decir soccer, no decimos soccer, decimos soccer, ¿ok? Arqueamos un poquito la lengua, ¿ya? Para decir qué más por ahí decías, igual, my favorite, ¿ya? Decimos my favorite. Arqueamos un poquito la lengua en la R, ¿ya? Y practícalo, por favor, para la otra semana, Diego, para la exposición, ¿ya? Bien. Listo, seguimos. Priscila. Ya, profesor. Muy bien, escucho. ¿Cuántas personas pueden jugarlo one person? ¿Qué vestimenta se utiliza? Synthetting, hats, swimming, clothes and heels. Ya. ¿En qué consiste el juego? ¿En qué consiste el juego? Arm, 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 or, the, let, waiting, or, bear, the water, and, mining, the bridge, in the water. In the water, muy bien. Tu deporte favorito es la natación, ¿correcto? Sí. Swimming. Muy bien, muy bien. Correcto. Solamente algunas colaboritas para poder corregir y lo demás está correcto, Priscila. Por favor, practícalo para la otra semana hacer la exposición, ¿ya? Gracias. Muy bien. Nayeli. Nayeli, dale. Vamos. Nayeli. Nayeli. Nayeli, a la una. A dos. Nayeli. Profesor, no está. ¿Ah, no está Nayeli? Acá ya veo. Nayeli, con Z. No sé. Bueno. No está. ¿Raúl? Prof. Raúl, dale. Te escucho. Ya. Así es el secreto. How my people can play in sex, six and seven person. Watch clothes is used. King pants and helmet. Watch el name above is to be a fringe to ranch. The good before it after people. Ya, a ver, Raúl, no es people, es people. Ya? People. Continúe. Sigue. Te escucho. Since, since, well, you, you do, practice it. Practicing. I practicing it since, well, I was seven years old. Years old. Since I was seven years old, ¿no? Muy bien. Como tenía siete años de edad. Muy bien. Trata de practicar un poquito esa pronunciación, Raúl, para la próxima semana. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Yabilet? ¿Mijaya? ¿Yabilet? Sí, profesor. Muy bien, Mijaya. Vamos con tu lectura en inglés. Quiero escucharte. ¿Está hablando aquí, profesor? Ya. Ya. A ver. Se llama. Dóligo. ¿Cuántas personas puede jugarlo? Four, groups, six, or, eight. Ajá. ¿Cuánto? Correcto. ¿Cuánto vestimenta se usa? Profesor, en tres. Sigue. Sigue, ya me lee. Sigue. Sigue. Muy bien. ¿Desde cuándo lo practicas? ¿En qué consiste el juego? ¿En qué consiste el juego? Strong, win, table, win, team, ball, and pack. Ya. Profesor, buenas tardes. Disculpe la demora. Ok. Gracias. ¿Desde cuándo lo practicas? Three. ¿Desde cuándo? Three. When I was three years old, en todo caso, ¿no? Cuando yo tenía tres años de edad. Tres años. Ya está. Muy bien. Yaminet, trate a mejorar eso. Y anda practicando, ¿ya? De todas maneras. ¿Ya? Para la otra semana. Ok. Gracias. Seguimos. Alejandro. Ya, profe. Ya. Ya. Alejandro, contigo también. Igual como contigo, ya hemos hecho el tipo de exposiciones en guaje. Así es que, a ver. Quiero escucharte. Vamos. Sí, profe. Ya. Vamos. My favorite is sport. Muy bien. Desde el título, ¿ah? Eso es. Dale. Así es. Es call it ping pong. How many people can play it? They can play it between two. Muy bien. People are in fires. What clothes that you wear? T-shirt. Shirts. Shirts. Shoes. Arruce. Muy bien. Arruce. What the game about? The game is dominating the ball of airpoints and throwing the ball towards the end. Muy bien. Science wins the you practice it. Sins. Sins. What was six years old. Muy bien. Eso es, Alejandro. Sins. No es science, ¿ya? Sins. Sí, pero me equivoqué en eso. Hay que practicar eso. Y, por favor, para la próxima semana para que esté todo listo para la exposición, ¿ya? Muy bien, Alejandro, ¿ah? Correcto. Muy bien. Carlos Ruiz. Profesor. Yeah, tú también, Carlos. Tú ya sabes cómo es esto de lectura, ¿ok? Dale, vamos. My favorite sport. Eso. What is gadgets? Soccer. How my pod can play it? Ok. Play. I play. Byers. In. Team. Correcto. What's clothing is? You said. You said. Church. Church. Long shots. And chimpons. Ok. Bueno. What's the guy about? What's the guy about? In story, the ball in the up sheet. Don't you practice it from the half, half, six. Sex. Muy bien. ¿La última? Eso es todo, profesor. ¿Desde cuándo lo practicas? Desde los seis años. Six. Muy bien. Ok. When I was six years old. Ok. Ok. Seis años de edad. Muy bien. Practica para otra semana. Muy bien. Muy bien, Carlos. Nicolás, ¿cómo vamos? A ver. Nicolás. 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 Nicolás está? Parece que no está. Bueno. Tengan cuidado con eso, ¿ah? Porque yo sí paso lista y después en el transcurso converso con cada uno de ustedes. Y si no me contestan cuando los llamo, si se ponen a jugar, a hacer otra cosa o se van de clase, si no contestan, obviamente cuando los llamo yo les voy a poner falta. ¿Ok? Así que tengan bastante cuidado. ¿Correcto? Bien. Seguimos. ¿Azucena? Profesor, sí lo he hecho, pero lo he hecho en el Padmo. ¿Azucena? Ya. Léemelo en el Padmo. ¿Puedes abrir tu Padmo? No puedo, profesor. Yo he ingresado y se ha borrado, creo. Porque no está. Borrarte de magia, se ha borrado, mírame. ¿Qué habrá pasado? A ver, si está acá, si lo has escrito, voy a ver, voy a comprobar, ¿ah? Voy a ver, para que podamos leerlo acá juntos, ¿ok? De todas maneras. A ver. Vamos a comprobarlo, donde está el Padmo. Acá hay un Padmo. A ver. Hay un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a ver, ya. Vamos a ingresar al Padmo. ¿Qué pasó, profesor? Diego, ¿qué es eso? Voy a explicar. ¿Ya? A ver, un momento, por favor. Silencio. ¿Ya? Ese tiene su micrófono. A ver. Mi deporte favorito. Bueno, esta es la clase de hoy día. A ver, acá. Mi deporte favorito. Yo, acá está, acá tengo 18 participantes sin calificar. A ver. Mmm. Ahí, Coa Ponte, Arteaga, Calzado. Tixe, Azucena. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Acá está, este. Profesor, el mío también estaba en Padmos. Correcto. Qué bueno. Lo podíamos verle de ahí. Profesor, el mío también está en Padmos. Qué bueno. Pero yo le dije que hicieran un borrador, ¿recuerdan? Ya está. A ver, Azucena, ¿puedes ver aquí? Profesor, yo le hice virtual. Qué bueno. Muy bien. A ver, por favor. Oh, Dios, tienes good head. Azucena, ¿puedes ver de ahí? Sí, profesor. Para escucharte. Vamos, léelo. ¿Qué es tu nombre? Boley. Profesor, un ratito, ¿podría bajarlo? Está en medio de la... No, no, arriba diré, arriba. ¿Ese es lo máximo que puedo bajar? No, arriba, digo, arriba. Pero arriba está en castellano, lo que yo quiero es el inglés. Léelo, por favor, así como estabas leyéndolo. Sí. Boley. How many people can play? How many? Azucena, repite conmigo. How many? How many? People can play. People can name. Can play. Can play. It. It. Muy bien, sigue. Aquí vas. Azucena. Dale. Six person. Brasar no puedo. Ya, repite conmigo, ¿ya? Six person. Six person. What clothes are you set? What do you eat to set? T-shirt. T-shirt. Shorts. 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 Suits. Or stroking sport. And surkish sport. Shoes. Shoes. And knee. And knee. Pats. Pats. What's the game. What's the game. About. 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 Players. On the opposite. On the opposite. Side. Side. Above. A ball. A net. A net. When the ball. When the ball. Touch the floor. Touch the floor. Or leaves one. Or leaves one. Of the two. Of the two. Parts. Parts. Of the court. Of the court. Is a point. Is a point. Since when. Since when. Do you practice it. Do you practice it. Aquí la respuesta debería ser. I. I. Practicing. Practicing. Since. Since. I was. I was. Eight years old. Eight years old. Muy bien. Ya está. Muy bien. Muchas gracias. Practica eso por favor. En su cena para la otra semana. ¿Ok? Ya profesor. Muy bien. Enoch. Dale. ¿Por favor me escucha? Fuerte y claro. Cambio. Ya. My family. Explore its name. Socket. Ok. H. Three hands. Eleven projects. Players. Projects. When the church. Ex token. Elipons. Elipons. Mm-hmm. Bar. Y bar. Ah. Yeah. Yeah. Conflict. Consists. Of. No. Owing. Ok. How to. Showed. I want. In the good. Of the. Oppositing. Mm-hmm. Oppositing. Correcto. I will practice it. Since. Six. I was. Since you're, see. Or. Or, see. You're, see. Muy bien, prácticalo por favor para la otra semana, muy bien gracias Enoch, Gonzalo Gonzalo vamos a practicar Gonzalo por favor profesor ¿qué has estado escuchando que están leyendo tus compañeros, Gonzalo? hago una ficha de trabajo lo que hicimos la semana pasada un momento profesor de nuestro deporte favorito Gonzalo mi deporte favorito mi favorito mi favorito mi favorito mi favorito es tenis ok en este deporte necesitamos tenemos que usar un t-shirt un t-shirt un pantalón un pantalón un pantalón un pantalón un pantalón muy bien sigue me gusta este deporte pero porque mi padre me aprendió cómo jugar este deporte ah, muy bien tu papi te enseñó muy bien qué bueno hasta ahí nomás ¿sí? sí ya, está correcto lo practicas para la próxima semana para la exposición Gonzalo muy bien bien hecho perfecto Aiko ahí está Aiko dale 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 mi favorito es sport favorito mi favorito mi favorito mi favorito es sport es sport es bíblor tres son los mismos los mismos de la vida participantes jugaron como jugaron 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 Te practicas esteico, muy bien, muy bien, buena fluidez, seguimos, Johan, ahora sí, tu turno Johan, para escucharte. Johan, no te escucho, Johan, ¿puedes activar tu micrófono, Johan? Por favor, si lo tienes encendido, si no, que no se escucha su voz. Sí, pues, parece que hay una falla ahí, ¿no? Parece que hay una interferencia, parece que sea por internet. Internet, profesor, está mal, creo. Sí, pues, ahora se pone un poquito lento, ¿no? Bueno, o sea, hay que dejarlo después de Johan, ¿ya? Para después. Bien, seguimos. Anthony. Profesor. Anthony, vamos, lee por favor tu composición. Mi favorito es sport. Mi favorito es sport. As it is kayak, swimming, how my people can play it. Play. Four. ¿Qué clothing is used? Use it. Glass, hat, and shorts. Ok. ¿Qué es el juego? Muy bien. If it consists in the displacement of person in the water without touching the floor. Muy bien. When do you practice it? When do you? From 7 years. 7 años. From 7 years old. Ok. Sí, profesor. Muy bien, gracias, Anthony. Y practica para la otra semana, ¿ya? Para la exposición. Seguimos. ¿Cristel? Que recién ingresó, me dijo que tenía también problemas con el internet. ¿Cristel, estás? ¿Cristel? Profesor, lo tenés en la tarea. A ver, Cristel. Sí. ¿Cómo dices, Criscila? Ella dijo que lo tenía en Patmos. Ah, ya. A ver, Cristel. ¿Cristel? ¿Me escuchás? ¿Cristel? Sí, profe. Lee tu composición, por favor. Profesor. Dime. Es que como yo no estaba tan atenta a las otras clases, por lo que mi conexión no era tan buena. Ya. Este, yo no sabía que había exposición y yo solamente hice la tarea. No hay exposición, Criscil. Lo que hay es simplemente leer lo que hiciste. La exposición es la otra semana. Quiero que leas lo que has hecho. Sí, me escucha. ¿Profesor, no se me escucha? Sí, un ratito. ¿No me escucha? ¿Ahora sí? Un ratito, Johan, sí. Bueno. Criscil, ¿puedes leer lo que has hecho? ¿Lo tienes a la mano? Profesor, es que yo no escribí en una hoja porque yo lo hice en Patmos. A ver, vamos a ver al Patmos, ¿ok? Vamos a ver al Patmos para poder verlo de frente, ¿ya? A ver, Criscil, ¿tu apellido es? Profesor. Dime, Criscil. ¿Me puede ayudar para poder leer? Porque, pues, el inglés yo no sé tanto. Yo no sé también. Muy bien, para eso estamos. Vamos, Criscil, ¿cuál es su apellido? No lo veo que se choquea en Patmos. Gómez. Gómez, 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 Gómez. Acá está. Ya está. Muy bien. Ah, pero ¿lo has hecho solamente en castellano, Criscil? Acá decía la indicación. Escriba acerca de su deporte favorito en inglés y castellano. Siguiendo las preguntas de la guía. Bueno, Griscil, trata de hacerlo, por favor, en inglés. Tienes toda la semana para poder practicarlo. De lo contrario, me escribes a mi personal, me escribes en inglés y yo te lo grabo por audio para que puedas pronunciarlo mejor. ¿Ya? Gracias. Profesor, ahí has escrito mal, ahí dice castellano, no dice castellano. Pero, obviamente, podemos ver que dice castellano, ¿correcto? Claro. Bien, listo. Criscil, ya está. Joshua, recién lo veo. Joshua. Un ratito, profesor, por favor. Sí, dime, Joshua. Un ratito, profesor, un ratito, estoy haciendo alguito, un ratito, para presentarlo. Eso se hizo la semana pasada. Bueno, a ver, vamos por partes, regresar. Gabriel, ¿tú lo tenías a la mano ya? ¿Lo hiciste o lo tienes en el PASMUS? Yo tengo el PASMUS, profesor. ¿Me puede dar otra oportunidad para hacerlo? Ya está. Ok. Ya, bueno, voy por partes, ¿ya? A ver, Gabriel, ¿tu apellido es? Vega. Gabriel. Vega. Gabriel, Vega. Gabriel, Vega, no te veo. Gabriel, Vega. Acá está. Ya está. Gabriel, pero tú también solamente lo has hecho en castellano. Tienes que hacerlo en inglés, ¿ya? Gabriel. Acá está, ¿verdad? Aquí está. Sí. Acá está. Ya, Gabriel, léelo, por favor. Ok. ¿Qué es el PASMUS? ¿Cuántos personas pueden jugar? ¿Cuántos personas pueden jugar? ¿Cuántos actos que vean en el Ktoon? ¿Cuántos juegos consisten de? ¿A un board game donde trabajas con su mente? so that you can win by moving the indicate tiles will respect the rules of the game. The rules. The rules of the game. Time when you break it, time last year to 2019. Muy bien. Cuando quieren decir también del año, puedes decir, en este caso, así como lo has hecho, también está bien. 2019, o puedes decir 2019, ¿ok? En este caso que tú practicas el ajedrez desde el año pasado, desde el 2019. Muy bien, Gabriel. También de verdad, mi deporte favorito también es el ajedrez, ¿ah? Muy bien, gracias. Profesor, yo, Nicolás. Hola, Nicolás, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Mi cuerno. Nicolás, te estoy preguntando, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Profesor, yo. Estaba en el otro cuarto, me olvidé de mi cuerno. Ya, espérate un ratito, Nicolás, que viene en parte, por parte, ¿ya? Bien, a ver, estamos con el turno de Joshua. Joshua, ¿ya lo tienes a la mano? Joshua, a la una. Joshua, a la dos. Nada. Nayeli, ¿lo tienes tuya? Profesor, le toca a Johan. Sí, pero en el pamo. Ya, muy bien, Nayeli. A ver, vamos. A ver, al Pátamos, al Pátamos, al Pátamos. ¿Dónde está el Pátamos? A ver, será una consulta. Al final, nos puede ver que si yo lo he hecho bien, hay porque ahí estoy yo, yo no le he mandado. Bueno, vamos a ver, pues, ¿ya? Eso se trata, de corregir y que lo escribamos bien, ¿ya? Bien, Nayeli, ahí está. Léelo, por favor. Nayeli, de eso se trata, de aprender y atrevernos a leerlo, y yo corregirle. Para eso es mi trabajo. Nayeli. Muy bien, sigue. Así es, Nayeli. How many, repite, how many. How many. People. People. Can't play it. Can't play. Pero no apagues tu micrófono, Nayeli, déjalo encendido, por favor. Gracias. Sigue. Pro, hay estrellitas. Sigue, por favor. In a basketball. Sigue. A besar, déjale compartir. Sigue. Sigue, por favor, Nayeli. Ene. In a basketball. And then play five. In a basketball. In day play five. ¿Qué clothes do you wear? ¿Qué clothes do you wear? Sleeves Shirt Shorts Suits And sneakers Bien, a ver What's the game about? ¿En qué consiste el juego? Mira, repite It is tired Between two And when two Teens Conceits Conceits Of throwing the ball Into the deposit basket Whoever gets the most points Is the winner ¿Ok? Abajo Since when do you practice it? Since A years ago Desde un año atrás Recién lo practicas Me dice acá Bien, prácticalo así bonito por favor Nayeli Para la próxima semana Para poder Hacerlo ¿Ya? Nayeli ¿Ya? Muy bien, gracias Nayeli No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar A ver, por favor Un ratito Un ratito A ver, a ver A ver John Han Hay que enseñarte también A guardar el turno ¿Ok? A todos y cada uno Les he dado Una oportunidad De turno ¿Correcto? Somos varios ¿Ok? Profesor Y cuando se te pidió Estabas mal con el audio Te entiendo Espérate por favor Termino con los demás Y voy subiendo con los que me quedaron pendientes ¿Ya? Porque a veces me tuvieron Por ahí alguna dificultad Con sus audios ¿Ok? Bien Nicolás ya lo hizo también ¿No? ¿Verdad? Bien Joshua Ahí está Lesi No, profe Yo aún no estoy Ah, Joshua Ya A ver, ahora sí ¿Ya está Joshua? A ver, dale Ya, profe Espéreme ¿Otra vez ya tengo que esperar? No, profe Si no que Tiene que habilitar La función de compartir pantalla Porque le preparé en Word ¿Y no lo puedes leer en Word? Ah, ya, profe Entonces lo leo A ver De eso se trata, Joshua De que lo leas De escucharte Ya, profe Gracias Mi favorito es el fútbol ¿Cuánto gente puede jugarlo? 12 personas Podrán jugarlo ¿Cuál vestuario Se usa Palabra Shirt Shirts Shirts Y más goles La práctica De la Ok Ok Cuando has puesto ahí Este Tica No, perdón ¿Qué se usa? ¿La palabra decías goles? ¿Qué quiere poner? ¿Gorro? La palabra, profe Decir Creo que no es la palabra correcta Creo que no es la palabra Creo que he querido poner gorros Y es la lío del tubo Traductor gorros Fíjate bien ¿Ya? Hay que ver eso ¿Ya? Corregir eso Lo demás está bien Este, Joshua Buena pronunciación ¿Ya? A ver, seguimos Gabriel SM Gabriel SM Dale Escucha, Gabriel My favorite sport My favorite sport Is golf I wear a white T-shirt White Shirt and bizarre And playing For one To tip two people Muy bien No, profesor Muy bien ¿Desde cuándo lo practicas? Eso faltaba Eso hay que completarlo ¿Ya, Gabriel? Para la próxima semana Es ponerlo así bonito ¿Ya? Y bien pronunciado ¿Ok? Muy bien Profesor Muy bien, gracias Ahora sí Lessi ¿Estás? Lessi Dime que sí A ver Te escucho, Lessi ¿Tienes audio? Nada Bueno A ver Ahora sí Johan Profesor Johan My favorite ¿Me escucha? Sí My favorite Esport My favorite Esport Es saucer Can play In this Esport Six players And two Substitutes Per team Are Polo Shorts Socks El polo Es Sheer Oh, yeah Pooch Short Shorts Slater It's Bigger But And Aval The game Consist The game 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 I have Practiced Esport Since I was Six Years Old Muy bien Eso es Eso es Por ahí hay algunas palabritas nomás Ya Como game Por ejemplo Play Ya Esas palabritas que hay que Corregirlas Lo demás está Correcto Johan Gracias Lo practicamos para la otra semana Bien ¿Qué más faltó? ¿Qué más faltó? ¿Alguien más faltó? ¿Escucharlo? Ah, Nicolás ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Dónde estabas? Ya Le digo Tícher Pero, Nicolás Conversame Tranquilo ¿Cuál es el detalle? Te pregunto ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Me olvidé mi cuaderno ¿Ya dónde estaba? ¿En el colegio? No Ya Entonces, Nicolás Tranquilo ¿Ya? Vamos Ahora sí Profe En el pad nos dice Que le falta Solo dos minutos Para que acabe su clase Sí Ya voy a tratar De avanzar Vamos, Nicolás My favorite sport Is football Eleven personas Can play football We can use Shorts T-shirts Stockings Sport shoes Muy bien It's accomplished In trying To score A goal Against The rival team Again I I Practiced Science Five years old Correcto Perfecto Muy bien Eso es, Nicolás Solamente unas palabritas por ahí Again, por ejemplo Game Play Favorite ¿Ok? Praticamos eso para la otra semana ¿Ok? Gracias, chicos De verdad Muy, muy bien Por la participación de ustedes Chicos, no se asusten No se sientan menos Porque a veces no pronunciamos bien Chicos, por favor Esta es una clase de inglés Y todos aquí Y todos aquí practicamos Por ello también escuchamos A nuestros demás compañeros Cómo lo hacemos Para poder mejorar también ¿Ok? Así que todos con el apoyo Para poder hacerlo cada vez mejor ¿Ok? Eso se trata Dígame ¿Alguien va a decir algo? Profesor Este Yo Profe Se me va al internet Profe Por eso me desconecto Ya, Yoshi A ver Te escucho Profe Usted me había preguntado En La pregunta 3 Se decía What The name About Your It's About More Goals Ok ¿Desde cuándo lo practicas? When do you Practice The practice From The Five years Five years old Muy bien Desde cuando tenía Cinco años Muy bien Yoshi Hay que practicarlo Como te digo Para la próxima semana ¿Ya? Y esperamos Que la próxima Estemos bien Con el El internet ¿Qué es Priscila? La próxima semana ¿Lo vamos a disponer? Sí Ahora No se A eso iba Ya Ahora No se compliquen En hacer una exposición Con su papelote No, tranquilo Lo que yo quiero De verdad Es escucharlos A ustedes Y obviamente Obviamente Que pronuncien Cada vez mejor Recuerden Que es esta Nuestra primera lectura Recuerden Que va a ser Nuestra primera exposición En el año ¿Ok? Así que poco a poco No se asusten Que van a decir Ah, tengo exposición De inglés Tengo que aprender Un montón de cosas Tengo que vestirme No, chicos Tranquilos Lo que yo quiero Es que sentaditos Ahí donde están De donde están Puedan leer Su exposición ¿Correcto? Si hay algunos Que quieren hacerlo Con un papelote Si alguien quiere hacerlo parado Quiere hacerlo de pie De memoria No hay ningún problema ¿Ok? Mis exposiciones son así ¿Ya? Y yo voy a conversar Después con ustedes Con los chicos Ya de Guacho Ya saben Cómo yo trabajo De todas maneras En mis exposiciones Así que vamos a hacer eso Aquí en clase Ok, pregunto Profesor Profesor Y Diego, dime Sí Ahí estamos practicando Y cuando llegue El día de la exposición Profesor Una palabrita Y que nos olvidemos Podemos tener Nuestro papelito Profesor Claro No hay ningún problema ¿Por qué? Porque ese papelito Obviamente vas a Poder guiarte De ahí ¿Ya? Vas a poder guiarte ¿Ok? No te preocupes Recuerden Es una lectura Sí, es una exposición Pero vamos a ir Poco a poco ¿Ok? Vamos a ir poco a poco Como les repito Es nuestra primera lectura Y nuestra primera exposición Sí, pregunta Dime Profe, la exposición ¿Pero cuándo va a ser? La siguiente clase El siguiente miércoles ¿Ya? ¿Pero el reporte favorito También, profe? Sí, lo mismo Para que puedan Practicarlo mejor El mismo tema Gracias ¿Ya? Correcto Muy bien ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todo correcto ¿Verdad? Bien Chicos, muchas gracias Por estar hoy día Con nosotros En nuestra clase de inglés Hemos conversado Con ustedes Los he escuchado Cada vez mejor Y me da mucho gusto De que puedan Afianzar un poquito más La lectura Y también La pronunciación En inglés ¿Ok? Fuerza entonces Para la próxima semana Todos con la exposición ¿Ok? Así es que Mi mano, mi mano Poder, poder Está mutado Profesor, está mutado Muy bien Chicos Hasta la próxima semana Y hacerlo Con ayuda de su papel ¿Ya? ¿Puedo revisar Lo que le mandé? Sí, voy a revisarlo Voy a revisarlo De todas maneras Sí Ahora voy a revisar todo ¿Ok? Bien Que tenga Dime, Emile Profesor Este Acá en el Palmos Usted ha mandado Un archivo Y allí Solo hay líneas ¿Qué hay que hacer ahí? Correcto Ahí van a mejorar Bueno, en su casa Como hoy día Por ejemplo Y que hayan podido hacer Mejor su composición Nada más Era como la guía Pero para que lo escriban Todo en inglés Nada más No me lo envíen ¿Ok? Ya solo de Esas ¿No le enviamos Profesor eso? Correcto Solamente para inglés Sí está en el pasmo Está en el pasmo ¿Y le enviamos Con todo lo de inglés O ya no? Esto es para ustedes Nada más Para que se guíen Y lo peguen En su cuaderno inglés Y de ahí Para que ustedes puedan guiarse Para la exposición ¿Ok? Es una ayuda para ustedes Ya, profesor ¿Ok? Y ahora sí Nos vemos Hasta la otra semana Cortamos la transmisión Suscríbanse a mi canal Ricardo Castillo Loza En YouTube Nos vemos Chico de los dedos ¡El presidente está mutado! No, no, no No, no, no